Quiero bailar muchachos, la guaracha es la moza Quiero bailar muchachos, la guaracha es la moza Con una de la muchacha, que sepa bailar guaracha Con una de la muchacha, que sepa bailar guaracha Con una de la milla, que sepa bailar mora Con una de la muchacha, que sepa bailar guaracha Con una de los monstruos, la guaracha es la moza Quiero bailar muchachos, 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 la guaracha es la moza Con una de la muchacha, que sepa bailar guaracha Con una de la muchacha, que sepa bailar guaracha La guerra linda, que sepa bailar guaracha Con una de los monstruos, con una de los monstruos Con una de los monstruos, la guaracha es la moza Con una de los monstruos, la guaracha es la moza Con una de los monstruos, la guaracha es la moza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!